en entrevista con Blanca Pedrín manifestó que como presidenta del centro histórico les toca apoyar el proyecto del jardín del arte y no sólo a los pintores sino a todos los proyectos que vengan a sumarse y enriquecer la cultura de este municipio pues de lo que se trata dijo es de rescatar costumbres y tradiciones sin embargo aseveró que estas acciones le corresponden al municipio a la directora de cultura que está encabezando el proyecto del jardín del arte y por nuestra parte agregó a aportar lo que nos corresponde formen parte de lo que acontece del centro histórico tenemos eventos los martes los jueves los viernes y los domingos donde hay participación dentro del jardín del arte como presidente del centro histórico nos corresponde apoyar no solamente a los pintores sino a todos aquellos proyectos que vengan a sumar que vengan a enriquecer vaya la pintura es realmente lo que nosotros estamos comentando es rescatar nuestras tradiciones nuestras costumbres y eso realmente le corresponde organizar ese jardín del arte al municipio y aquí en este caso es la maestra Blanca Azucena que me está encabezando el proyecto nosotros lo que hacemos es simplemente como les decía es aportar todo lo que nos corresponde para que tenga éxito para tribuna digital informó guillermina de la tora